Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, tengo un problema. Hola, buenas noches. Este pedazo de tierra nos fue robado hace tiempo gritos. ¡Vení la zapata! ¡Rompen años de silencio! Altos tabonas los campos con la sangre de este pueblo. Cansados de que los llantos sean el agua de riego. Hasta que el sudor del pobre coseche vuestro dinero. ¡Humillación y despreción! ¡Humillación y despreción! Esta cartel de cristal no aguanta más prisioneros. Pesadillas de los más por el sueño de los menos. Queremos tierra y libertad. De texía más oye gritos. Y defender la dignidad. De indios y de campesinos. De indios y de campesinos. Pa' que nos vean nos tapamos. Para vivirlo y morimos. Contra todas las cadenas que nos tienen en olvido. Ahora vamos a batear. Sulemos antes bolsillos. La revuelta zapatista. Ha hecho temblar a los ricos. ¡Tenaremos las heridas de los nombres del patrón! ¡Llevamos abierta los ojos y nuestro corazón!